www.clicjujuy.com Sé parte de esta comunidad virtual Estás en Clic Jujuy 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 ¡Gracias! 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 ¡Que se sienten el aplauso fuerte! ¡Venidonos para que todos se nos damos! ¡Gracias! 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 y señores, Andrés Aguardo, Parizana también, Algarcía, Parizana también y Parizana provincial. Los integrantes de la participación de la marcha, San José de Chica, hoy participando de este fide.